Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video de CryptoBasics. En este tutorial, aprenderemos cómo comprar Bitcoin en Coinbase. Puedes comprar Bitcoin en Coinbase a través de su página web o de la aplicación móvil, así que aquí te explicamos cómo puedes hacerlo. En primer lugar, inicia la aplicación OpenYourCoinbase y asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta. Si no tienes una cuenta, tendrás que crear una. Además, asegúrate de que tienes un documento de identidad válido y un comprobante de domicilio listo para la verificación. Una vez que hayas iniciado sesión, ve al botón Comprar y Vender situado en la esquina inferior izquierda. En la ventana emergente, haz clic en Comprar. En la lista de activos, elija BTC o Bitcoin. Si aún no has verificado tu identidad, haz clic en Verify Info y sigue las instrucciones. Una vez completada la verificación, introduce la cantidad de Bitcoin que quieres comprar y luego selecciona tu método de pago preferido y podrás comprar Bitcoin en Coinbase. Así es como se hace fácilmente. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo video. Gracias por verme.